Hay una realidad. Ninguno González Urrutia, en las circunstancias que estaba en Venezuela, no podía realizar todas las funciones asociadas al liderazgo que este momento requiere. Desde afuera puede hacerlo mucha mayor protección y seguridad. Ahora, ¿en qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza a su salida? En mi criterio no cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene. La legitimidad se mantiene. Y la agenda y la estrategia se mantienen. Fíjense cómo estamos dando esta rueda de prensa hoy. ¿Quiénes de ustedes que están en Venezuela, como periodistas, se atreven a decir la verdad de lo que ocurre? ¿Quiénes de ustedes, como periodistas afuera, porque tienen familiares adentro, pueden decir la verdad que conocen? Entonces, tenemos que poner los pies en el suelo y entender la magnitud de lo que tenemos por delante. Todos estos aspectos específicos sobre lo que ocurrió se sabrán. Y hay muchos aspectos del mismo, del proceso que le corresponde al mundo informárselo a los venezolanos. No me corresponde a mí. Lo que a mí sí me corresponde es hablarle al país, algo que hemos hecho todos los días y lo seguiremos haciendo. Y por eso le digo a los venezolanos que estamos en Venezuela, estamos en una nueva fase de lucha a través de nuestros comanditos, de los comandos, de los partidos. Nosotros seguimos avanzando. A los venezolanos que están afuera, en este momento, asumen una responsabilidad enorme, lo hicieron frente a la censura de estos últimos años y en particular últimos meses. Y ahora frente a la necesidad de visibilizar la fuerza en las calles, en las calles del mundo entero.